Hola, hola, buenos días. Miren, andamos aquí por la calera, vamos rumbo al Tamirano. Anoche nos volvía a llover un montón. Y el Cerro del Campo ahorita está tapado. Miren, el vertedor ya está bien crecido. Miren qué bonito se mira. Ya tenemos todos los cerros bien verdes. Ya ven, cuando llegué por ahí voy a estar subiendo todos los videos que he grabado. Cuando llegué todavía estaba bien seco. Pero desde que llegué no ha parado de llover. Ha estado lloviendo día a día. Así que el vertedor ya creció. Y así es como se mira. Y es el vertedor de aquí de la presa de la calera. La calera Guerrero. Miren, vamos a dar un recorrido. Hoy está nublado. Ahorita vamos a grabar otro video del otro lado. Para que no estén tan largos. A ver si lo podemos subir hoy. Y así es como se ve esta parte del vertedor de la... Que desemboca de la laguna de la calera Guerrero. Así que... Así de bonito se mira. Así que ahí les dejo este video. Voy a grabar otro por el otro lado. Lo vamos a estar subiendo después. Para que no se nos hagan tan largos. Ya que por acá el internet es muy pobre. Muy bajo. Así que ahí les dejamos este video. De esta chulada de panorama. Nos vemos en el próximo video. Y hasta la próxima.